Escenas del Espectáculo Y estamos en Escenas del Espectáculo, nuestro invitado de este día de hoy, ya usted lo conoce, ha estado aquí en la revista con Manuel Núñez, hablamos de Iván Barrios. Bienvenido Iván, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios y muy contento de que me haya invitado nuevamente aquí al programa. Nuevo sencillo, dedicado a las mujeres dormilonas, conocidas como las dormilonas. Eso nosotros estamos haciendo como una pequeña... Sí, pues mujeres dormilonas pueden ser que duermen hasta tarde, no hablamos de esa. Este tema que se llama No Jueves Conmigo es una fusión de Iván Barrios y Gaitanes, pues mezclando lo latino de ellos, que los ha caracterizado siempre por la música con la que ellos han trabajado, Gloria Estefan, esta gente allá en Miami son muy latinos. Y pues nosotros somos más rockeros, hicimos esa fusión, Manuel, y se dio. La canción está, como quien dice, en los tops de las emisoras a nivel nacional, y pues ya está sonando también a nivel internacional. Y hoy venimos a presentarte el video, eso es lo que es. Has tenido sobre todo un año excelente, y lo que dice que el año 2009 ha sido excelente para ti fue el buen cierre del año 2008 con tu nene que nació el 7 de diciembre. Exactamente, un día antes del Día de la Madre, Dios me dio la bendición de traer al mundo mi primer hijo, y como dije anteriormente, pues sí, estoy súper emocionado, súper inspirado. Ya tengo varias canciones para mi hijo, para mi esposa, para los dos, para los tres. La vida me da muchas emociones y eso es lo que yo hago, traer mensajes a traer mis hijos. El dueño de donde estamos, de la casa, también es del 7 de diciembre, así que la vibra, la vibra, tendría que ser así el destino. Coincidencia de la vida. Hablando de eso, también estás con Hualaco, su tremenda organización, W Promotions. W Promotions es una compañía pues nueva que realmente se ha palantado a nivel nacional con cuatro artistas, Joey Montana, Mario Espinali, Caco Igeres, Iván Barrios, pues estamos haciendo un movimiento a nivel nacional de promoción, no solamente radio, video, en los shows, y estamos pues dándole a la gente lo que quiere, pues buena música, eso es lo que es. Eso es lo más importante de esto. Entonces, vamos con lo del video, entramos en este momento con lo del video. Claro que sí. Pero todo cantante que viene aquí tiene que cantar. Claro. Ese es su trabajo. Ningún cantante puede decir, no, no, yo no voy a cantar. ¿Cómo sale el feeling a esta hora en temporada seca o verano panameño? El feeling de esta canción es una canción caribeña, estamos con la luz del día. Lo sentimos en tarima en carnavales. Exactamente, tú le metes una clave que es... Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quema, y si te quema te quedas sin nada. No, 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 no juegues. Acá está el video entonces de esta tremenda producción, de este tremendo video en el sencillo de Iván Barrios. Saludos especiales, deseo de que siga el éxito creciendo. La vez anterior que nos encontramos teníamos efecto natural de una cascada allá en el hotel donde estuvimos. Pero ahora, desde luego, estamos con nuestro verano panameño. Que sigan los éxitos, felicidades por lo que tuvimos. Gracias por la invitación. Y envíenle un saludo a todos esos seguidores de tu música en la revista con Manuel Novia. Bueno, primero que todo, Dios los bendiga y gracias por apoyar siempre mis canciones. Yo no vine al mundo a cantar para mí, sino para usted. Gracias. Iván Barrios. Nos quedamos con el video. No juegues conmigo. Ya lo sabe, aquí en la revista. Y como siempre, les recuerdo que el que da, si que espera recibir, obtiene la bendición de Dios. Pasa excelente día. Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, y si me quemas te quedas sin nada. La conocí, una tarde bien lluviosa, un paraguas le ofrecí pa' cubrir su rostro hermoso, y caí por ser curioso. Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, y si me quemas te quedas sin nada. Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, y si me quemas te quedas sin nada. Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, y 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 si tú juegas te quemas 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 te quemas te quemas Verde en el color de tu coche y con el que me fue a buscar La chica de traje rosa, yo me creía su galán Yo me fui enamorando y ella se fue aprovechando Me dejó moriundo en un motel de bajo mundo Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo Que si tú juegas te quemas Y si te quemas te quedas sin nada Ay, no juegues, ay, no juegues conmigo Que si tú juegas te quemas Y si te quemas te quedas sin nada Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo Que si tú juegas te quemas Y si te quemas te quedas sin nada No juegues, ay, tú no juegues conmigo Que si tú juegas te quemas Y si te quemas te quedas sin nada No, no juegues, ay, con su cariño No, no juegues, ¿por qué te quemas? No, no juegues, si tú sigues existiendo Te voy a agarrar la candela No, no juegues, con esa fruta prohibida No encontraré la salida No, no juegues, ay, solo vive feliz Por eso mismo ya te dijo en sí Ay, no juegues, ay, tú no juegues conmigo Que si tú juegas te quemas Y si te quemas te quedas sin nada No, no, no juegues Este programa ha sido una presentación de Óptica Sosa y Arango Siempre Contigo